Mira, trata de no hablar ya hasta hoy, ¿te? No Ven, ven, ven ¿Quién era que estaba aquí? ¿Quién era que no había nadie? ¿Que no había nadie? No, papi ¿Pero a ti te vienen hablando allí? Ustedes vienen aquí, vine a preguntar por usted, digo, está vendiendo aquí una casa ¿Y qué casa te vienen viendo? Es un video de un loco jugando a mí, no haciendo señas, ya tú sabes, como los monos Ah, pero que es un tramposo Sí, muchachos, loco no sé, loco es un tramposo, ve ¿Qué es lo que es, viejito? ¿Qué es lo que es, viejito? Ya, ¿reserviste de la casa con el viejo? Sí Cacho, yo me estaba arreglado y pensaba que yo no le iba a pagar a Jake Eso es, gracias a Dios, es la búsqueda de nosotros, que lo creamos de una vueltecita, oye Y que yo había dejado una oliva para acá, pero yo no tenía ni uno Ya, olvídate de ese tema, vamos de una vueltecita, oye Bueno, la pistola yo la vi ayer en la casa, viejito Y ahora Pero Yo lo que estoy es En bajar para allá por una chamaquita, ve A ver si la puedo ver Lolo, te vas a buscar un problema, mijo Te vas a buscar un problema ¿Un problema con qué? Una, M- La otra ¿Tú viste el papá como estaba? Ayer Ese viejo no estaba arreglado ahí, hablando porquería Porque ese No va a ser nada Tú no lo viste braviando, Iván Yo no le di una trompa porque hay papá de la carajita Tú no lo viste como me hizo Creo que si yo agarre el brazo y lo paita La suerte es el que me encontró a mí fue Ese y los monchis Me encuentro con los monchis montados No lo cuenta Más te digo Pero vamos a una vueltecita para donde ella Y ahora Viejo, yo no estoy en eso Yo no estoy en mujer Y estoy buscando cuatro ¿Qué eres tú que te vas a parar? ¿Soy yo, viejo? Yo te voy a llevar porque tú eres amigo mío Tú me lleves y me dejas allá Vamos a hacer el caballo ahora Dale suave Vela aquí, la chamaquita Viejo, me voy entonces ¿Cómo te vas ahí, viejo? ¿Me vas aquí? Vete rápido, vete rápido Oh, oye Tú te vas o te quedas ¿Qué vas a hacer? Yo te lo quiero hasta aquí Oye Vete y pasa a buscarme Da una vueltecita Hola amor ¿Qué es mi amor? Hola y tú Bien ¿Qué es lo que es? ¿Y qué haces? Aquí ¿Y tú para acá? Ah, que vine A verte Que pase por aquí A verte Ay, si papi De la vida Si papi Prenda Sabe Que esa muchacha Está hablando con ese tipo Ay, santísimo Está loco No, imagínate tú ¿Ahí no está ahí? No va a ver, no está ahí Vamos a aprovechar y van para allá arriba No, está loco Que ven y llegue No, me traes lo que tengo allá Ay, me tiro por ahí No hay por dónde sal No hay una puerta por atrás Dime, no Está loco Va a que ven y te haga un rato Como allá, ¿no? Dime Claro, que esto me gusta mucho Sí, pero que dime Venga y llegue Ya, un río Como allá, ¿no? Que déjamelo matarte Y a ti después Vamos, yo me encondo Lo que sea O me tiro por allá atrás A corrales Ven, vamos Ay, y ahora lo vaya a meter Para la casa Para allá arriba Ay, chichi Pero oye, oye Pero tú estás sola aquí Sí, va a venir a la quina ¿Quién salió? Sí Sí, bien Sí, bien Sí, bien Sí, bien Mándame por allá arriba No vale Para dónde Para acá Mira loca, oye Que no llegue ese hombre No, eso no va a llegar No, no 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 Qué casualidad Qué casualidad Sí Dije que tú Enamorada de un delincuente No te han dicho No, no La letra La chamaquita no te ha dicho La chamaquita vive ahí Sí, que en mi casa Ya Ay, sí Yo te voy Casi Yo te voy También hablándote Ponte a pura Que tú vuelves allá Que la chamaquita Yo sabía que ella te iba A comprar algo Porque Tú sabes que Ella ve a uno Y vaina ahí Pero Pero yo pues Y me quito De la calle De verdad Sí Lo único que tenemos Que hablar con tu papá Tú sabes Para qué Eso es ahí Este talodoro Ahí Ey, bobo Tú sabes que Es mi aceite aquí Ay, yo lo dudo Por el lío Que te hizo ayer Sí Y es verdad Es verdad Yo te voy Ayer Yo te voy Es verdad Es verdad Es verdad Voy a dejar Ayer Anda conmigo Yo pues Y la dejo Es verdad Yo pues Y me quito De todo Porque a mí Es fucy Que me tienen Sabe Me tienen Esa vuelta Porque Yo Yo me quité Hace mucho Y él Sigue insistiendo Y que van Una vuelta Y vaina Tú sabes Que eso es dinero Fácil Y dándole dinero A la gente Pero tú Pero tú le puedes Trabajar Conseguir un trabajo Puedes dejar A la gente Y se roban No es eso Que te vayan Robando Digamos Es que él no sabe De nada Él no sabe Trabajar De nada Enseñale tú Ahí sonó la puerta Y ahora Oye Mira Trata de no hablar Ya su estado Oíste No Ven ¡Añeli! Dígame papi Oh ¿Quién era que estaba aquí? Papi Para que no había nadie ¿Que no había nadie? No un papi Pero aquí te vienen Hablando allí Usted Añeli Vine a preguntar Por usted Tú estás vendiendo Una casa Tú estás vendiendo ¿Y qué casa estoy yo vendiendo? ¿Y por qué tú estás de diosa? Dime Ay no Pero aquí papi Fue un señor Que vino a preguntar por usted Pues a mí no tiene Que venir a preguntar a nadie A mí me dijo un señor Ahí Un vecino Me dijo Que es que entró Para acá Una pizona Y usted estaba hablando Ahí Pero que quería venir A saber Que cosa Usted estaba aquí Yo que no Que quería venir A ver si usted estaba Y ahí subió Ten cuidado Muchachita No me Que a mí Se me suba la sangre A la cabeza No me meta A nadie Aquí A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie A nadie Me suba hasta arriba Dice Buscándome a mí Porque cuando viene A ver Viene y te hacen un daño Oíste Pero que fue Que viene a preguntar Por usted No me Contra Vista Muchacha No quiero a nadie Aquí Ya tú lo sabes Que me voy ¿Ven? No me pide Me colocó Claro Y ya No me pide Se fue A ver Se fue Ya se fue Ya se fue Y ven Espera Espera El grupo Sali así Se fue Se fue papi que alguien que venga de ahí venga a ver un tipo ahí tirando me vea me parece que borró los mensajes la baila yo ni lo conozco ese tipo tú ves tú ves que es lo que yo te digo a ti tú estás viendo yo ni lo conozco borró los mensajes borró los mensajes porque a veces no fui yo que lo borró porque salen si yo lo borré cuídateme muchacha cuídateme yo ni conozco yo no estoy tirándole a uno eso es para que tú tienes que cuidarte porque hay mucha gente que son malos esas gente son violadores mira mija a nadie que te llame no me le coja llamada y a nadie que te pide mensaje tampoco le coja mensaje eso porque lo llamé para que viniera a ver porque gente hace que tiran o no a los locos uno sin saber quién es pues ya tú sabes pues nos vemos entonces pues está bien si ese viejo me agarra y ve es una sola mata que me agarra es una sola mata que me agarra muchacho trabajaste mucho hoy tú no sabes lo que yo pasé ahí no me diga te voy a adivinar te encontró el papá ay muchacho tanto que te lo dije loco tanto que te lo dije todo un problema viste que te encontró eso que te dio a ti pila trompa ¿a de qué te duele? todavía tuyo se está bien ¿de la golpiza? no, no me cayó loco ay ¿qué fue? no estoy en el inmueble con ella así yo loco y ya yo estoy loco pues darle un beso a la loquita ay muchacho cuando yo oí esa puerta que se abrió yo me metí atrás del inmueble y ahí llegó ella me metió la conversación el viejo regalo y vino ella y me agarró y me metió para el baño lo mejor es que tú dejes esa vaina si no vayas más para allá te hago un problema te estoy diciendo brother yo estaba cagándome en el baño y no podía sentarme ahí yo agarré ah, que tú fuiste para allá fue a cagar y uno y otra de ellas de miedo, viejo de miedo ahí agarré yo loco y cuando acepté que vi que el viejo estaba hablando con ella pude salir cogiendo viejo, tú tienes que darle banda a eso y dar unas vueltas porque hoy yo no tengo ni uno ni nada ni quiero salir de una noche dos vueltas y ya lo hagamos con mi tímida ay, estoy nervioso todavía viejo, vámonos, viejo mira que hay 10 mil pesos aquí loco para que me de lo mismo seguro mangamos algo heavy yo lo vi contando 6 8 10 velo hay 5 y 5 como 5 y 5 5 y 5 bro porque tiene mira esto hay 4 mil pesos porque ayer trabajamos para pagar la casa o no pero fue en decisiones tuyas no mía y esa flaca se ve como ahora cuál es tu cotiza yo ni lo conozco a ustedes porque yo tengo que ser pero usted tiene que cotizar que así gran cosa tú no lo conozco no va a conocer para acá no 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 la zona de diablo y ya está bien y tú para acá si yo lo yo yo deje todo eso ya mira yo te dije que iba a dejar todo por ti no me lo prometí es más es tanta tú verás que tú verás que lo voy a dejar que voy a hablar con adiós voy a hablar con tu papá papi no no te apures que si no hay ningún delincuente y un hombre trabajador no te preocupes delincuente aquí ni haragán tampoco porque yo no voy a mantener a nadie no pasa nada que yo te dije que iba a venir yo quería hablar con usted a ver salud salud a ver si si usted me aceptaba con ella porque en verdad no quiero verme así en esquina y eso, prefiero venir aquí donde usted está bien eso, por usted pero una preguntita que usted trabaja bueno ahora mismo yo no estoy trabajando no está trabajando que oficio usted tiene yo yo estaba trabajando en una fábrica y después entonces estaba trabajando construcción pero yo me gusta trabajar ¿me entiendes? déjeme hacer una preguntita yo que te vi con un gordito en un motor ¿qué es ese gordito? supuestamente es amigo tuyo ¿el gordito? no, ese es un primo mío que me dio una bola yo andaba papi perda papi perda y tú eres mi monedón papi perda calma los nervios espérate no, no, calma, calma dime papi perda ese es el que está enamorado eso fue que me trajo papi perda a mí eso fue que me trajo papi perda papi perda papi, papi, papi no, papi no, papi no, papi no, papi entonces dime papi perda ese es el que viene enamorado de ella aquí sobrina tú no estás aquí en un casco ese tíger salagón junto con el gozo eso fue que me trajo a mí y como tú me haces pasar esa vergüenza humillándome a tu padre que me va para la casa sin vergüenza váyase a mi pañal encendida papi perda ese fue que me dio y me llevó el dinero espérate tú estás seguro de aquí ese fue que me atracó ese fue que me atracó tú verás Dios mío y qué es lo que yo estoy pasando señor esta muchacha ahora mira lo que me hace gracias 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 ¡Gracias!